¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, familias. En la programación especial de Carnaval de Onda Cádiz Televisión no podía faltar un año más este programa especial dedicado a los más pequeños de la fiesta. Carnaval en la escuela, ese proyecto educativo que lleva a cabo la Asociación de Autores del Carnaval junto a la colaboración y financiación del Ayuntamiento de Cádiz. Un total de ocho colegios participan en esta quinta edición y son unos 300 escolares los que van a pasar por las tablas del falla. Vamos a disfrutar de las composiciones y de todo lo que han preparado para el día de hoy. Que lo disfruten y ahora nos vemos dentro de un ratito, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya. Vamos a empezar con el primer grupo que lo traen del Colegio Fermín Salvochea. Son 18 alumnos, su monitor o monitores en este caso, Efraín Olivas, componente del coro La Coñonera, y Carolina Vargas, también es componente de coro y se llama Se nos pasa el tiempo volando. ¡Aplausos! Buenas tardes, señores pasajeros. Bienvenidos a bordo de este vuelo que viene del colegio de Misa Rochea. Preste mucha atención porque a continuación la manipulación le va a explicar una historia basada en un hecho real. ¡Ven! ¡No, no, 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 no. Le dijo el comandante, es a la ocasión, si quieres divertirte, pilota el avión. Y todavía la nave ni despegaba, la diversión ya vi que estaba asegurada. ¡Volaré! Subieron unos niños en un momento, de esos que se van de campamento, Pascando chicles que unos y otros, piruletas, y piedras de campaña en la maleta. Los niños muy nerviosos querían jugar, y nuestro avión, aún sin despegar. Llevamos los barritos con los alimentos, así todos comían en cada momento. Había muchos cruces y chucherías y luego reparteamos todas las bebidas Llegamos los pilotos a ver si se armaban y era un niño lanzando bolas ensaladas Subi, dubi, dubi, que pechá el avión 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 Llegamos al destino con la gente a dos Llegaban y saltaban por todos lados Me dijo un pasajero, no está la playa Le dije, sí, señor, estamos en Chiclana Después de tantas cosas que habían pasado Resulta que llevamos por lo equivocado Subi, dubi, dubi, no era el avión 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 Subi, dubi, dubi, suba el avión Subi, dubi, dubi, suba el avión Subi, dubi, dubi, suba el avión Porque con nosotros Us, dubi, 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 suba el avión Gracias. 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 Vamos a ver a estos pequeños y pequeñas que dirige Cristina Armida del coro Ustedes Estáis Fatal. Son tres alumnos. Me han dicho que las fagues que llevan son integrales, así que no teman. Y se llaman Los Computer Pan. Gracias. 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 Lo suyo canta la ca y cuando llega el carna Muchas gracias. Vestido de Peter Pan, pero no el tradicional, ¿qué más quisiera? No vengo del país del Capitán Gacio, vengo de Mirandilla, Caída, un Peter Pan muy moderno, moderno, moderno. Yo lucho contra los malos, con mi arte y mi guasa, con un baguete de carne en salsa. Y si no, con una coñeta, saca de la careta, dispuesta a darte unos cocorrones. No vengas a darme guerrilla, porque el Conflicto de Pan de nuevo atacará con todas sus armas, que no son más que la gracia, el arte y la guasa. ¡Gracias! 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 Que si piensan que sabían todo sobre los relojes, ahora mismo yo se los tengo a picar Yo marco las horas y siempre soy más alto que la labor Y yo soy más chiquitín y cambio cada segundo, no me quedo ni una hora que caí Y así pasamos los días, marcando la hora toda la vida Y así pasamos los días, marcando la hora toda la vida Que pa' qué me voy a quejar Si me ponen una pila o me enchufan otra vez a funcionar Y así pasamos los días, marcando la hora toda la vida Y así pasamos los días, marcando la hora toda la vida Que pa' qué me voy a quejar Si por mucho que yo corra hasta dentro de una hora no lo voy a esperar Si por mucho que yo corra hasta dentro de una hora no lo voy a superar ¡Suscríbete al canal! ¡Dos y tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Aquí a que vamos! ¡Uno, due, tres! ¡Oh, dona mía veneciana, la nata bianca de mi oporé! ¡Oh, la que tal nos presentamos, somos helados del sabore! ¡La mía vida es un lamento, siempre me ando desdiciendo! ¡Y yo te parlo el italiano! ¡Porque de ahorita ya no vengo! Ahora que estoy atento, voy a pedirles un favorcito Cuando se me tapa adentro, la bola de lao en el cucuruchito Con una cucharita y no pegarme más bocaíto En el piquito de abajo, que clava los dientes y da dolorcito Y a los niños pequeños, hacedme el favor de comprarle tarrinita Quiero que no me comen entero Y siempre tiráis la galletita ¡Vámonos! Para Ramón, heladito de limón Para el hermano de abelino Un helado topolino Para el sobrino de Lola Un helado de dos bolas Para toda la pandilla Un helado de vainilla Para también Un helado natal Para abuela de Vanessa Un heladito de fresa Para la suegra de Nacho Un helado de pizal Para la chiquilla de la chiquilla ¡Los helados de pirantilla! ¡Majla! 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! 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 Los marineros se van para la calle, los marineros se van para la calle, los marineros se cantan con su arte, te quiero Cádiz y cantando en el playa con muchas ganas. Somos un equipo todo del poderio y estudiamos demasiado para poder estar aquí y así nos despedimos. Con esta hora decimos adiós Cádiz, con este grupo para los carnavales, estamos todos juntos todo el año, nos vamos Cádiz. Los marineros se van para la calle, los marineros se cantan con su arte, te quiero Cádiz y cantando en el playa con muchas ganas. Próximo verso. No, 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 no. Los SPOSITOS, CUKI nuevamente, y vienen con las sale RAC. ¡Lasalle RAC! ¡Oh! 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 ¿No, oh! ¡Oh! 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 ¡Un, dos, tres! 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 No, 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 no. Vamos con el Colegio San Felipe Neri. Su monitor, Antonio José Toledo, que es componente de la Chirigota Los Secretos, son 22 alumnos y traen queaje de Chirigota. Vamos con el Colegio San Felipe Neri. 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 ¡Mamá! ¡Corre! ¿Qué va, eh? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Va! El Padre dijo un día que los he llamado son Andalucía y ahora sigo pensando si ahora no sé yo en la diviría y hoy ha sido nervioso cuando salgo a la calle me pongo malo será ese bello, será ese barba, yo es que ya no tengo el ritmo de tanto asombro cada vez que vean un hombre morado, me pongo a estar nervioso pero lo que tengo para que va a trazar, me pongo el abrazo del bolso si no te queda, no sé si no hay compadre en la voz ¡Mamá! 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 Lo estáis pasando bien, ¿verdad? Estamos disfrutando con los más pequeños la cantera del carnaval de este proyecto el carnaval en la escuela organizado por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz junto al Ayuntamiento de nuestra ciudad y aquí estamos viendo el primer grupo que ha participado en esta gala, en esta quinta edición ¿Cómo están estos viajeros azafata? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se vaya a pasar este carnaval? ¡Bien! ¿Y cómo era ese estribillo que llevan a estos que se les pasa el tiempo volando? ¿Cómo era el estribillo? ¡Una, dos y tres! ¡Cero, Darío! ¡Tú, por ser un piloto y un surcar el cielo! ¿Qué no darías tú por ser azafata durante el vuelo? ¡Lo mismo que yo daría pasando el día jugando en el recreo! No irse que queda aún mucho más, muchos grupos, más colegios en esta nueva edición del carnaval en la escuela en el gran teatrofalla en este especial que les ofrece la televisión municipal de todos los gaditanos ¡Hasta luego, no irse! Aquí continuamos, familia, en este programa especial dedicado a los más pequeños de la fiesta carnaval en la escuela Ese programa educativo que lleva a cabo la Asociación de Autores del Carnaval Junto al Ayuntamiento de Cádiz Aquí me encuentro a uno de los grupos que va a participar en la segunda parte de esta quinta edición del carnaval en la escuela ¡Las Lunaritos! ¿Cómo estáis? ¿Del colegio? ¡Josefina Pascual, la que, la aneja! ¡Sí! Estas son las mariquillas que se han escapado del colegio y estas Daniela que no para de reírse! ¿Qué le pasa? ¿Eh? Esta mariquita está muy feliz Está muy feliz porque va a cantar en el Falla, ¿verdad? Y es la primera vez que va a cantar y está aquí con la chapita de los Erasmus porque su papá participa en las chirigotas ¿Tenéis también más familiares vuestros que participen en el carnaval? Mi madre, mi abuelo, que sea en carnaval Yo que sé Sí Pues mi... no ¡Hola! ¿Que es tu primer año? Sí Anda, ¿y estás nerviosa? Sí Ellos están muy nerviosos y seguro que muchos padres en casa también deseando de ver las actuaciones de los últimos grupos que han participado en una nueva gala del carnaval en la escuela ¡Vámonos para adentro! Que yo también me estoy poniendo nervioso ya, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Yo me estoy sudando! Y el grupo Club de Fútbol Josefina Pascual ¡Vámonos para adentro! 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 No te voces finas, vete con nosotros, eres mi afición, el fútbol es mi pasión y el mío la novela. Yo que tripo con el calibre, el mandillo y el balza, y yo el maio danza. Somos la de Josefina, vete con nosotros, eres mi afición, soy un cratón en el balón, jugando a la play. Yo soy un montón de buenos y eso es lo que hay, cuando te quieren en Cádiz. Somos la de Josefina, vete con nosotros, pero eres mi afición. Somos la de Josefina, vete con nosotros, eres mi afición. Somos la de Josefina, vete con nosotros, eres mi afición. ¡Gracias! 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 Antiguo rincón marinero, metropolitana del siglo, en izquierda el reclamo afero, vieja patria del fenicio, amada del pueblo rojo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el manita más sincero, el que te arregla todos los coches más punteros! ¡Aquí está el manita más sincero, el que te arregla todos los coches más punteros! ¡Aquí está el manita más sincero, el que te arregla todos los coches más punteros! ¡Aquí está el manita más sincero, el que te arregla todos los coches más punteros! ¡Aquí está el manita más sincero, el que te arregla todos los coches más punteros! Mi profesora me dijo un día al que su coche no se movía Y el otro día iba con juan y lo vi moviéndolo de dos coches más punteros! Aquí es la hermanita más sincero, el que te arregla todos los coches, macutero. Aquí es la hermanita más sincero, el que te arregla todos los coches, macutero. ¡Gracias por ver el video! 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 1, 2, 3, tú no veas que eres de ella chiquillo, 1, 2, 3, o tú no te quedas atrás. 1, 2, 3, tú no veas que eres de ella chiquillo, 1, 2, 3, o tú no te quedas atrás. Caminando por la calle voy así, caminando por la calle voy así. Y la gente es bella con él, y la gente es bella con él, y 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ...que es componente de la chirigota, los secretos, y ellos se llaman los indígenas del mentidero. ¡Venga! 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 ...que es de algún tiempo hasta pared. ¡Un! ¡Venga! ¡Venga! ...que es el mundo hasta pared, ...lo vamos a mostrar, ...y de nuestra chirigota... El estilo ha de cambiar Dicen que estamos anticuados Que debemos renovar Y ahora hay que ser lo bonita Lo moderno, realista Y no sé cuántas cosas más Le pido que me perdone Todo lo que yo aprendí En la escuela de Canadá A mí me enseñaron Solo para cantar y cantar Juan Pasodoro y Chichigotero Es un paso doble Que cuando se marca con su contante Puedo jurar que tiembla hasta el cielo Y que nadie piense Que estoy criticando la nueva boda Y a lo que le gusta Toda esa moda Y es que yo no cambio El ritmo de tres por cuatro Que no lo cambio Pero aunque fracase yo seguiré Con razón me acepto mi Chichigota ¡Seguro! ¡Fapna! ¡Seguro! ¡Felicidades! 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 Mi padre está nerviosito, un, dos, tres y... Mi padre está nerviosito, que yo canto, pero yo estoy más tranquilito. Les he preparado una infusión para relajarlo con cosas indias y por poco si quedan dormiditos. Y es que los indios preparan cosas, un montón de raras, que solucionan todos los problemas y cosas malas, pero lo que no puedo, por más que intento cambiar de arpa que rígla cara. ¡Niño! 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 Aquí vas tú, en tu sitio, ahí vas tú. Y nada más que cada uno va a disfrutar, ¿vale? A cortarse de tocar pico después. Ojalá que a mí me hicieran un contrato. Ojalá que a mí me hicieran un contrato. Para no faltarle nunca este teatro. Que le haré si yo nací sin gotero. Si escuchando un tres por cuatro yo me muero. Que le haré si yo llevo la sangre. La herencia de a mi abuelo. Que orgullo lo siente mi padre. ¿Cuánto se puede ofenderlo? Ya se van, ya se van. Los niños ya se van. Ya se van para acá los terceros. Ojalá que a mí me hicieran un contrato. Los niños ya se van. Y para el coño aquí no me están. Ya se van, ya se van. Los niños ya se van. ¡Bien! Ya se van para acá los terceros. ¡Bien! 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 ¡Gracias! Su monitora, Lucía Pardón, autora del coro Las Melitas, nos trae este grupo que se llama Los Perritos de San Rafael. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos, eh! ¡Una, dos y tres, fuerte! Ya llega otra falla, todo su perrito, de San Rafael pa' que ustedes pasen un buen ratito. ¿Por qué? Ya llega otra falla, que no es caladito, a partirme mucho que si nos llamo en un bocadito. A partir de nuestro profe, llegamos todos muy nerviosos, también están nuestros padres diciendo, mi niño eres más gracioso. Queremos juntarle mucho, a ver si nos sorprendemos. Seguro que nunca han visto ningún perrito con más sabero. Ya llega otra falla, todo su perrito, de San Rafael pa' que ustedes pasen un buen ratito. Ya llega otra falla, que no es caladito, a partirme mucho que si nos llamo en un bocadito. A partir de nuestro chiquitito, en tal de barrio, mi madre, de San Rafael pa' que ustedes pasen un perrito. Ya llega otra falla, que no es caladito. Ya llega otra falla, que no es caladito, de San Rafael pa' que ustedes pasen un buen ratito. Ya llega otra falla, que no es caladito. Haga libre mucho que si no me andes un bocadito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Con los duros antiguos de los anticuarios de 1905, finaliza la edición del carnaval en la escuela, después de mucho tiempo ensayando, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Y mucho... Aquí huele a pie, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! El cor a pie hasta sembrado, ¿eh? Como han estado las azafatas, los indígenas, bueno, los rockeros, muchas agrupaciones. De nuevo se cumple el sueño de muchos niños, unos 300 escolares de 8 colegios públicos de nuestra ciudad que han participado y que se han estrenado, muchos de ellos, en las tablas del Gran Teatro Falla, continuando, pues, con esa cultura que tenemos y con ese folclore que poco a poco ellos van captando e iniciándose en este camino, en esta fiesta tan importante para todos nosotros. Que nos marchamos, que no hay tiempo para más, pero ya saben que la programación de carnaval continúa a las 24 horas en Onda Cádiz Televisión, así que los niños, nos despedimos dándole un besito a toda la audiencia y espero que hayan disfrutado de este nuevo programa, el carnaval de la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!